Eh, es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Malzaharmid, vamos a ver qué tal, chicos. Me estreas y runas en la descripción, como siempre. Creo que la música la tengo un poco alta, ¿no? Vale, bueno. Así lo gozáis más. Me va un poco lento el juego. Un poquito bastante, qué coño. Ya sabéis que si usáis la E en un minion y muere, ¿vale? Teniendo... Joder, macho, me estoy farmeando, me p*** madre. Y muere teniendo la E, se pasa al objetivo más cercano, ¿vale? Ya sea campeón o minion. Si es minion, creo que va directo al minion. Si es campeón, va directo al campeón, ¿vale? Pero claro, ahí evidentemente no está tan cerca ahora minion. Y pues eso. Hace muchísimo tiempo que no juego con Malzahar, ¿vale? Así que bueno. No, eso lo he hecho bien. Bueno, está bien. No, está. Es eso, lo voy a ir metiendo, ¿eh? Sí, ya está. Vamos a joderle. No voy a usar los bichos, porque los bichos entre que llegan y tal lo mucho le darían un básico y ni eso, así que tampoco quiero gastarme aquí todo el maná. Vale, el cabrón tiene la poti de Corru, así que... El jungle enemigo es Graves. Creí que era la lesión. Es Graves. Ok. Hay que tener cuidado que ya sabéis que Graves tiene un burst bestial. Así que hay que tener cuidado. Ay, nosotros la hitteamos solo, ¿vale? Intentamos pokear. Que no farme. Que pierdan minions. Ahí está, perfecto. Ahora la Q se la come sí o sí. Vale, bien. Hay que tener cuidado con el tema de Graves. Tendría que guardear. Pero es que me estoy jodiendo tanto ahora. Ahí está. Tiene bastante rango la Q, así que jugar con ella. Oh, ese torretazo. Se me ha ido la pinza. Vamos a ahí. Vamos a guardear ahora. Vale, vamos a poner un guarda aquí. Es buen sitio. Lo único que ves es el tema del mana. Es la única putada. Ahí, vale. Me lo supuse, me lo supuse. La puta jefe me he quedado sin más nada, pero bueno. Qué mierda, tío. Qué mierda, tío. Tío, tío, el gordo. Dik, ese campeón. Joder, macho. Ya me vale. Vale, a Graves está en miedo. Está haciéndose los pollos, si no me equivoco. Hay que pulsar esto, ¿eh? Vas a debilitar todos los minions. ¿Qué podemos? Joder. Y se pasa este. Me cago en la puta. ¿Qué asco? Creí que se iba a pasar al de atrás. Coño. Me ha pingueado. Lo he hecho. Vas a pulsar este. Me gustaría... Ahí, sangre fría. Yo iba a tirar el flash, pero no me mata. Y ya si hace el flash, pues estaba muy atento. Ahí se pasa. Qué mierda. Vale, lo más es probable que nos venga Graves desde aquí, ¿eh? Así que... Vámonos ya. No vamos a darle a la tienda. Hasta que estemos en base, que no me hacía un puto pelo. Que se farme la oleada que viene. Si estáis en jungla y veis que a lo mejor el de vuestra línea se va. Por ejemplo, yo me voy. Y estáis por su línea. Pues bueno, defendéis una oleada, al menos que os viene bastante bien. Sacaros la experiencia de esas mierdas. Porque pensad que esta oleada se va a perder en torre. Y no se la va a ganar nadie, así que... Vale, a ver. Eso sí, la hitear, ¿vale? No puséis la línea. Ojo, porque siempre se va el que más vida tiene. Mi cago en la puta. En vez de irse al más débil. Vale, ya tomo la ulti. Ahora con la ulti. Ulti a... Ahora sí podemos joder y bastante. Esto no creo que se haga bien más que nada porque ha entrado demasiado rápido este, pero... A lo mejor un flash, ulti, mierdas de esas... ¿Qué hace? ¿Qué hace Lee Sin? Joder, macho. Iba a matar yo a Lee Sin ahora. Estaba clarísimo que se iba a quedar en el torre, más o menos. O por aquí, por la zona. Este me ha reingado más que nada porque es que Aurelien está por aquí, así que... Se van a hacer el Drey. Se van a hacer el Drey, que sea. No, yo tengo que ir ahora a farmear. Estoy perdiendo muchísimo tiempo. Muchísimos minis y muchísimas experiencias. Aunque bueno, por suerte yo medio puse la línea hasta la mitad, más o menos. Y tampoco perdí mucho... Mucha oleada. Estaban por esa zona, más los dos. Se les veía. Pero bueno, no pasa nada. Ahí está, ¿ves? Se pasó del minion a Aurelien. Es que la Q no quita una mierda. La Q es que está hecha para silenciar tampoco. Pase mucho daño, pues a lo mejor el Let's Game. Pero ahora mismo no hace una mierda. Eso sí, en parte ha tenido algo de suerte Aurelien. Aurelien con el tema de las bolas me jode bastante la W. Lo ponía a toquetear a los bichitos y me lo jode en un momento. Pero bueno. Cosas que pasan, chicos. Todo es un ping, vamos a ponerlo aquí. Es buen sitio. Imaginaos porque en esta hierba la más oro es que al final le termine arropiando, así que. Vale, hay una de esta, ¿ves? Vale, más aviso no puedo hacer, ¿vale? Más aviso no puedo hacer, ¿eh? Pero yo, gordo, me cago en la puta. ¡Oh, qué manía la mía! Vale, vamos a pushear. Si supuestamente se ha ido a top, que es muy probable, ¿vale? Pues tenemos que aprovechar. Vale, hay que se puse esto en un momento. Le jodemos la bola. Ya sabéis que con la Q o con el silencio le jodéis la bonita. ¡Vamos, bichitos! Iba a tirar la ulti, pero no porque es que con la torre me iba a joder después. Porque después de mi ulti él tiene la suya y me mete una hostia que flipas. Así que hay que tener cuidado con eso. Voy a intentar joderle ahora. Ahí está. Para mí era su bolas y ahora su ulti. ¡Qué cabrón! Ahí la ha hecho bien. ¡Hijo de puta! ¡No, cabrón! ¡Oh, oh, hostia puta! ¡No! 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 ¡Qué cabrón! Estaba Graves por aquí. Graves está por aquí. ¡Ah, qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! Bueno, a ver. Dentro de qué cabello no ha salido mal. Menos me he quedado yo la que... ¡Ah, qué putada, tío! ¡Qué putada! Luego Breddyr no se ha quedado la kill. Pero bueno, el cabrón lleva dos assists. Eso no me mola. ¡Qué puto! Bueno, después de la E nos maximizamos la W, ¿vale, chicos? ¡Qué puto! Y eso que le he jodido ahí las bolitas con el silencio, pero me la he hecho luego. ¡Va, qué feel el mío, tío! También ha sido mala suerte, ¿eh? Ha sido muy mala suerte. Porque justo he tirado la ulti y él ya había tirado el stun. ¡Qué putada, tío! ¿Qué tenía que haber hecho? A lo mejor haber... No, es que no. Es que el stun suyo lo he visto ya después de tirar la ulti. Y en parte ha tirado suerte. Y si lo ha hecho en plan apuesta, joder. Ha estado rápido. Muy probable, también. Vas a pulsar esto que quieren hacerse... No, lo ha tirado mal, Corki, tío. Joder, qué fail, tío. ¡No me jodas! ¡Colega! ¡Cago en la puta, tío! ¡Pero qué mierda, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, esta gente, tío! Va, ahí tiene la, ¿eh? ¡Tío, le puedo dando una aquí! ¡Ay, you guys! ¡Vale! Vale, Grips está aquí. ¡Anda, que también! ¡Cago en la puta! ¡Ay, le cortamos! Intentar siempre meteros... ¿Ves? Está Grips por ahí. A ver, tampoco sí tanto, no voy a ir para allá. Intentaré cortarle antes las bolitas con las que lo voy a hacer. Si le cortáis con el silencio las bolitas, pues aprovechad ahí para meteros a fuego. Sigue estando Grips ahí, se nota muchísimo. No voy a estar ahí. Y si no está, pues es raro, ¿no está? Ah, sí, sí. Por un momento, clic en la de ese, Grips. He dicho... Porque no estaba a rango, que si no... No, no me tenía que haber metido. Es que la ulti de Aurelion tiene demasiado alcance. Desde aquí hasta aquí ha llegado casi. Qué pena. De no ser por la ulti de Aurelion sí que la habría jodido hoy bastante. Y es que además, después, la ulti de Aurelion ralentiza demasiado, tío. Además, me he tirado el fantasma. Y yo, a ver si se lo puedo hacer en torre. Pero es que, joder, incluso con el fantasma le he ido a dos por hora. Pero bueno, chicos. Cosas que pasan. Ya ves tú. Así la vida, tío, así la vida. No pasa nada, chicos. Si lo sé, la pasiva es de la Ecoluminos. Si lo sé, si es lo que he dicho antes. Pero depende también de... Del momento en que usarlo. Además, me está haciendo bibisita. Así que... Tampoco quiero pushar mucho. Pero bueno, vamos a intentar quitar... Joder, macho. Siempre llego en este momento. Me quedo perdiendo el gordo. Qué raro, eh. Qué raro. Qué más, está haciendo un bibisita el puto Gris, tío. Uuuh, está jodido. No, pero tampoco quiero perder tiempo. No, y ahora se van a pasar. Pim, pim, pim. Y Aurelén. Ahí está. Otra vez, tío. Qué pesado es este tío. Te voy a dejar en paz, coño. Te quiero comprar a mí, vos, cabrón. Madre mía. Uy, casi lo jodió en este. Porque la que... Nada, lo que haré será pushar la línea y jugar a de atrás y ya está. Lo bueno es que pushea super mega rápido, así que... Ahí, que se pasen. Fin, fin, fin. Y yo me quedo aquí y ya está. Jugaré muy pussy. Sí, porque es que, macho, parece que no tiene amigo el Graves y... Y es que no, no para de venir aquí el cabrón. Vale, tienes que tener cuidado ahí. Bueno, van a... Va por ti, Aurelion, tío. Es que tampoco te puedes meter así, te... Ay, voy viendo un Aurelion en mid, tío. Es que... Ay, Dios. Joder, macho. Ay, Dios. Espero que no me echa la culpa, porque joder, colega. Contar un Aurelion... Mira antes en mid. Vamos a pulsar esto rápido. Y otra vez el gordo. Venga, tío. Todos los minions los... Mira, los farmeé... Bueno, el último lo he perdido. Todos los demás los he farmeado de puta madre. Y cuesta el gordo, macho, lo pierdo. Quita el daño justo para perderlo. No me jodas, tío. Tota mala suerte, güey. Pam, pera, pera, pam, 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 pera, pam, 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 pam. Tururururum. Si, ahora vas a punto a mí. Te pones a mamarte por aquí. 1-4, creo. Joder, ostras. Qué cagón, entramos. ¿Tienes ulti? Sí, tengo ulti. Tengo flash, así que haré flash y esas mierdas. Ahí está, perfecto. Va a tirar ulti ahora. Vale, bien, perfecto. Muy buena ahí, Korki. Guau, por un momento creí que era Graves, tío. Digo, estamos muertos. Oh, co... What? ¿Qué coño? ¿Pero y eso, tío? Fallo mío, no lo había visto. Fallo mío. Aún así, Korki no sé por qué coño se ha metido cuerpo a cuerpo. Se ha metido a melee ahí cuando... Coño. Hostia puta, espérate. Guau. Personajazo, macho. Lo había visto en un momento, adiós. Tío, va, que me tira la ulti. Estoy muerto, tío. Este Kain es malísimo, tío. No es por ser cabrón, ¿vale? Pero es bastante malillo, ¿eh? Me gustaría pillarme botas, tío. Es que me ha ido muy bien, pero nada, me voy a pillar botas. El relay me va a venir muy bien contra Aurelion. Muy, muy, muy bien. ¿Me han cambiado de línea, oye? Aurelion, ¿no? Hombre, pues sinceramente Yasuo le jode a lo bestia, ¿eh? Le revienta a Aurelion. Si lo hace bien con el tema de las 6 y los minions, yo creo que le puedo jugar bastante. Creo. Eso sí lo tiene que hacer bien, claro. Vas a acusar, ¿eh? Vale, mira, vuelve. Vuelve conmigo. Me la gusta aquí, la gope. ¡No, otra vez, tío! ¡Qué pesado! ¡Oh! ¡Cómprate amigos, coño! ¡Oh, Dios mío! No es amarillo con Aurelion, el dios, ¿no? No es amarillo con Aurelion, el dios, ¿no? Ay, acerca. Ay, qué pena. No se acercó suficiente y la última, ¿eh? No... No se le pegó. Vale, ese, ese, ese Ya sabéis que puede hacer mucho robo a mi Este personaje, así que hay que tener cuidado A lo mejor esta es... Vale, no, está en top No está en top Como me diga algo Baja Aurelion Ya sabéis que se mueve muy rápido ella, la bestia No puede hacer nada tampoco De haber ido yo detrás a patita Pfff Olvídate No iba a hacer nada Estás tú que llego Sí, lo que hay que hacer es Aprovechar para usar esto cuanto antes mejor Súper rápido Ha hecho bien aquí Kai, ¿no? Ha hecho bien, ha hecho bien Hay que romper esto, sí o sí Porque están además han roto top Así que al menos Vale, dale, 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 dale Mierda Se va a quedar... ¡Aaah! ¡Qué mierda, tío! Cuidado que como nos venga ahora Aurelion por aquí o algo ¡Qué pena! ¡Ustia! ¡Ay, Dios mío! Me voy a ir para atrás Es que no me he fío Aurelion No puede defender esto Así que... ¡Oh, chaval! 300 carones, no jodas A ver si me pillo ya el Relay, tío Me va a venir súper bien Ojalá me pudiera pillar Estos jueguites, tío Tengo que poner esto todo lo que pueda, tío Y no hemos roto la torre Hay que irla rompiendo ya mismo Cuidado, es que... Vale, se ha quedado ahí farmeando, tío ¡Ha ido a bot! ¡Wow! ¡Qué cabrón! Bueno, ¿qué es eso? ¡Oh, qué buena! Lo han hecho muy bien ahí, eh Buenísima, tío Yo que he ido a subir para ayudarle Nah, pues intento romper mil, entonces Vale, está roto top, perfecto Muy buena, eh Vamos a ver a los bichitos que nos ayudan un momento Bueno, al menos He roto esto Vale, está bien Vamos a usar esto Sí Podríamos hacer un Drake Que además he pusido un mid Buen momento Este guard es muy importante, ¿vale? Tenía que darlo todo esto Por si tenían algún guarda, además Para hacerse objetivo ese Marza está bastante bien Entre la W y la E Está haciendo un daño, ves, tío Vale, buenísima esa Va a tirar la ulti Quería pillar al otro Vale, al menos Vas a ganar terreno Vas a seguir corriendo Vale, perfecto ¡Muerto! Vale, vamos a aprovechar para ir a mí A mí la bot, que diga Que además habría que romper ya Si tuviera ulti Uf, es que drive, no sé yo, eh Va bastante bien el cabrón Y es que ahora el Tractal está rotísimo, tío Miedito me da Si tuviera ulti, iba a ponerle canteo Pero es que sin ulti Ya no me mola tanto Vale, voy a usar esto Hay que usar esto, tío Todo lo que se pueda Tengo que ganar terreno Nada, no iba a hacer nada, eh He puesto un poquito la línea ¿Me va a joder el vacío? O no creo Vale Va a ser algo por el Relay Más, ya nos vamos a empezar a encontrar a Kleth Lo más seguro Y el Relay nos puede venir bastante El Relay, el... Joder, mal Al puto enorme, tío El de André ¿Ves? Con los bichos en la hostia, tío Fallan todas las cosas, tío Vamos, vamos, vamos Vámonos Perfecto Buenísima Es que he visto a Kain por ahí Y he dicho, eh Aprovecho, loco Tío, voy a romper este pin Que lleva aquí Toda la partida Aquí no lo rompe ni puto píter Y ahora me matan por el puto LOL Tío, en serio Estaba quemadísimo con ese pin Lleva ese pin toda la partida ahí, tío Me la he cagado a la bestia Pero bueno Ya, yo he roto el pin Que lo que quería Por fin Vuelvo a ser feliz Oh What? Yo desde la distancia Que como me pillen Me revientan Me piro Que los bichos Seis dando los minions, tío Yo me piraba, tío No, no, no Es que, no, no Que hemos recuperado bastante Déjame el milo pichitos Ahí está Coño Hostia, que susto, tío Coño No me lo esperaba, tío Hostias Joder Voy a aprovechar aquí Hacerme esto rápidamente Para no perder mucho tiempo tampoco Y ahora volvemos aquí Es que no me iba a poner a farmear los minions aquí Porque están todos estos por aquí Y me da miedo No, creo que se han movido Sí A lo mejor van a hacer Es que Ahora tengo miedo Bueno, si Lee Sin está por aquí No creo que Que se haya nido A Baron, eh No lo sé ¿Tiene ward? Sí Va, va Ya decía Si estaba por aquí Lee Sin No creo que se fuera a nacer Baron Pues lo que mete este Con la E Lo gusta Muevete por río Muevete por río Muevete por río Bueno Espérate que se lo hace Mierda Se tiene que haber movido por río Tan, 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 tan Ah, que puto Macho Guys Tío Cago en la puta Me han pingueo para que le dé Al otro Para que se cayera al suelo Pero coño Es que tenía la ulti Estaba contra Graves Le he tirado la ulti Y toda la hostia Aún así me ha matado Me tienen que haber ayudado No sé por qué coño No me han ido Que el otro es de happy Al menos matamos a Graves Y ya está Pero bueno Está bien No está mal No está mal No sé puto Graves Es que tiene un burst Del cabrón bestial Porque le he tirado la ulti Lo mata por el burst Uh, sí A la mierda Ahí te lo ha hecho, amigo Ahí te lo ha hecho Hay que romper ya bot, tío Voy a ir a pushar esto Vamos a ver, gente Denle like al directo Ahí te he visto, Gabriel Un besito a Sakura Un saludo a Salvador Souls Noel Siento si no estoy leyendo mucho El chat del streaming y tal Pero bueno Es que me da una partida No es plan, chicos No es plan A lo mejor me está esperando Por aquí Draven, eh Es muy probable Hay que tener cuidado Vale, es tanto ser mío Pero es que Draven No sé dónde está Así que Por si acaso Vale He hecho el El He hecho el silencio Por delante Por si hacía flash, ¿vale? Justo después de eso Como el silencio Tarda un ratillo En silenciar Si tiraba ahí flash A la mínima No le daba mi Q Así que por eso Lo he hecho adelantado Por si hacía flash Darle Vale Perfecto Quizá tendría que haber Seguido puseando Porque estaban todos en mid Creo Es que como No los he No los he terminado viendo Digo, a lo mejor Se han ido a por él Ya tenía minito Ojo, ya eso Se le está cagando mazo, tío Se le está yendo mucho la pinza, tío Que lo Lo estaba haciendo bien y tal Pero es que no Se le está yendo Yo creo que está muy tilteado También es que Iba a uno Cinco por ahí Al principio Así que Se le ha tilteado Vas a pusear siempre que podamos Además este personaje Que pusea de puta madre Tío, es que mira Me ha gustado Echas la E la W Y es que no haces nada más, tío Ya farmean por ti Súper cómodo este personaje La verdad es que me gusta por eso Además de que es bastante divertido Es cómodo de cojones Estamos sin realistas ¿Esto llega? No La E no llega, tío Vale, al menos le he puesto dos bichitos Sin mis bichitos no hacía nada Vas que entre la E y los bichos, tío Mira Pua, chaval Te cagos En pleno aire Otro pin, tío Me ha dado esta vez No, no, no Déjamela a mí Ese pin tiene que ser mío, chicos Ese gordo no es mío Repo Ah, le llega a dar ese W Habría sido La hostia de Pero bueno, está bien Buah, este personaje es que es un canteo, macho No voy a usar la ulti Vale, aún no la gasto Perfecto Ya va a morir igual Así que para qué gastan la ulti Uy, estoy tancando ahí Elegivo siempre la GUTU Casi siempre Si, vamos a por este Tiene el ángel, eh Pero vamos solo así Si le consigo dar con una E Le joda la bestián Joderle eso, joderle eso Nah, olvídate Es una pérdida de tiempo Es que es la vaca para palmar este campeón, tío No estoy divertido Estoy yendo, eh Oh, buenísima Bueno Esa morgana Se ha lo visto, se ha lo visto Vale, buenísima Lol No le voy a tirar la ulti Además aguanta un juego Este sí Ahí, después de la E en todo caso Ay, esa doble kill Dí que sí Ahora tengo miedo No Corre Silenciados Oh, qué cabrón Qué putada, tío Creí que se la esquivaba No Estaba ahí entre la pared Entre la espada y la pared Y nada, tío Qué putada Bueno No pasa nada, chicos A mí se me perdona Que sí, chicos A ver, vamos a pillar esta vaina Mmm, 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 mmm Vamos a pillar una poti Y me hace hilo Un saludo a Lautaro Lautaro Que diga Guillermo Un saludo a Bárbaro Un saludo a Fénix Saludo a López Mmm, saludo a Invictus Dragon Habría que romper body Top Porque la tier 2 de mid Está rota Así que En cambio Ya está ¿Cómo mola lo de los paquetes? Por cierto Ya sabéis que podéis usar dos Es Llega un punto de la partida En el que La Tienes que hagan nada Entonces Si tiene ahí un minion Y se la pones a otro Pues Se van turnando dos Vamos a asustarle Pues lo que le ha metido Mi Mi Este Si vamos a hacernos Esto rápido Me lo voy a meter a coma Así que Tampoco Creo que hay mucho problema Uy Coño Lol ¿Cómo quita tantísimo, tío? ¿Cómo quita? Puto Clef Bueno, también es que va A ver Las cosas como son También es que Yasuo en early Iba a 1, 5 1, 6 Creo Y claro Este, mira 234 de farm 8 minions 12 assists 8 kills Que veo De capas Ah, que hay un FK Bien Tuve un FK No me jodas Ay, Dios Cago en la puta Saludo Calamardo Un saludo Aitor Juan Venga, lo robas Lo robas Lo robas Te matan Va, casi Venga Te matan Me ha gustado 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 Sigamos con Nuestras vainas Eh Me voy a pillar El gorrito A Harry Potter Que es muy bonito No, que joder No, es Karol El Karol No, que joder Muchas gracias Por las suscripciones Chicos Nos agradecemos Ay, puto Comin Ay, puto Comin Bah, es que este personaje Es arqueroso El puto Yo no sé por qué coño Se usa tan poco A mí es que no me Me parece aburrido No me gusta Pero es un personaje Así que si lo sabes usar Es increíble Es increíble Increíble No sé por qué Lo usan tan poco Tío En serio La verdad que no No sé Y el otro va 2-12 LOL 2-12 Tío Toco los jugos Ya, sí Me he dado cuenta Ya cuando han venido aquí A tocarme las colas A dos manos Pues me he dicho Hostia Ahí está Perfecto Perfecto Que hijo de puta Cabrón Te he visto Hostias Hay que salvar a Morgana Que me ha salvado la vida No, morí Esa Morgana Cómo me ha salvado la vida Cuidado con la ulti Se ha ganado un besito Vale, gorrito de Harry Potter Chicos Tengo el gorrito de Harry Potter Ya veréis Ahora sí Ahora sí Vas a reventar aquí Al equipo enemigo Tien, 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 tien El guardión leviosa Vamos Voy a posear Bot Es que el puto varón Tiene el tío Bueno Dos de ellos No lo tienen Ves Hay dos es ahora Se me queda un minion por ahí Hay que tener cuidado aquí Porque Ves Qué buena hostia Puta vida Tete Bueno La pasiva no me la he quitado Así Al menos Ya que tomamos tiempo de sobra Bueno Bueno Nos hacemos aquí Nuestras vainas Isto es mío Hijo de puta Hijo de puta Vamos a hacer el alienwardión leviosa, hay un puto comín, vamos, hay un puto comín, chicos, focus raves, eh, que es que mete un huevo el cabrón, ah, por culo, ulti, muérete, ahora, el blue es mío, ahora sí, coño, ahora sí, oh, qué cabrón, digo, esa aquí la es mía, una mierda, bueno, el blue es mío, así que yo feliz, yo con mi blue, coño, hostia, chaval, te han esperado ahí todos, como me diga ahora, ¿no me has ayudado?, porque ha sido en cero comas, hostias, no, uy, bueno, a ver, al menos, al menos, mira, he matado uno, podría haber muerto yo y no haber muerto ninguno del enemigo, así que, ha estado bien, ha estado bien, no está bien, no me quejo, no me quejo, eh, Kled es el problema, y Lee Sin está aguantando bastante, a lo mejor, tío, pillarme el bastón del vacío por la penetración mágica puede estar bien, tengamos más penetración, chicos, creo que tocó su render, sí, más que nada por el puto Yasuo, si reafeka, o el cabrón, le puede fedar salido, así de simpático, así que bueno, pero aquí se pelea hasta el final, chicos, hasta el puto final, además, ahora que tengo más penetración, pues, esta partida estaba nada, ah, que ha vuelto, LOL, sabía que iba a volver, he confiado en nuestro Yasuo, con esa super skin, tenía que regresar, para eso, W, que mal, tío, me ha tirado demasiado rápido, se ha puesto nerviosito, ha dicho, ah, me ha tirado, hay que pusear siempre que podamos, siempre que podáis pusear, a ver, con cuidado, evidentemente, con cabeza, pero, hay que aprovechar, pusear siempre está bien, siempre cuando sea con cuidado y no moras, a lo mejor no se están esperando por aquí, no, no creo, no, porque están 13.000, wow, que hostia, la metían, me ha dado bien, pero bien, me ha dado fuerte, ahí, wow, que pena, no la llevo a mierda, que mierda, puta vida, pese, vamos, Linshin, salta, saltame, vamos, campeón, ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace Caín? ¿Qué hace Caín? ¿Qué hace Caín? Ah, toma por culo ¿Qué hace la otra? ¿Qué hace la otra? Ay, Dios mío, ¿qué hace Morgana? ¡Morgana! No sé por qué se ha metido con la ulti No, ahí, pero ahí la ha cagado Caín, eh, ahí la ha cagado Caín Ay, Dios mío, es que no sé por qué se ha metido, tío La ha cagado a lo bestia, tío Estábamos todos muy mal posicionados y es que se ha metido estando todos en Parla Dios mío, es que estamos lejos de cojones, tío Pero bueno, no pasa nada, chicos Con un tío que hasta ha fecado la partida y tal, pues bueno Lo hemos hecho bastante bien, yo creo Lo hemos perdido, no sé, ya hemos perdido Bueno, chicos, espero que os haya gustado la partida A mí, sinceramente, me ha gustado y ya es que En sí me da igual ganar o perder Mientras la partida a mí me guste Yo de puta madre, así que la partida yo creo que lo hemos hecho bastante bien Dentro de lo que cabe Quizá sí que está un poquito poco atento al tema del roaming de Aurelion Porque es que además hace un roaming bastante rápido Con el tema de Sue, creo que es Sí, la que vuela y se cree Superman Así que nada, chicos, ya sabéis Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido Y hasta el siguiente